Hola a todos, soy Sofía y hoy les voy a hacer un Storytank, es mi primer video de YouTube. Bueno, este video se trata de la vez que yo casi me muero. Una vez yo estaba en la piscina con mi hermano, tranquila, había una parte donde estaba la suma de los grandes y la otra de los chiquitos, pero no es que no alcanzaban, es porque nos divertíamos mucho más ahí, porque teníamos miedo de ahogarnos. De repente a mí se me cayó un juguete que yo había traído ahí a una piscina muy muy honda, a la parte de la piscina más honda de lo de los grandes. Era muy profundo, yo como tonta fui a nadar ahí a ver si podía y casi me ahogó. Mi hermano le había caído un gran chorro de agua en los ojos y él duró como una hora así y yo casi ahogándome. De repente cuando me vio me rescató y ya está. Y ya puede estar bien. Bueno, gracias por ver este video. Espero que le guste, no olviden dar me gusta y suscribirse. Chao.